La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, favorita para ganar la nominación demócrata de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos, tuvo duras palabras contra el candidato republicano, el expresidente Donald Trump. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Karol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. En tan solo 24 horas, Kamala Harris ha logrado recaudar más de 80 millones de dólares para su campaña, tras recibir numerosos y valiosos apoyos para poder convertirse en la nominada demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es elogiado dentro y fuera de su país por tomar la decisión de abandonar la carrera para su reelección. Una decisión que muchos han calificado como desinteresada y patriótica. Y Venezuela se prepara para unas elecciones presidenciales que podrían poner fin al chavismo tras más de 25 años en el poder. El presidente Nicolás Maduro advirtió que este escenario provocaría un caos en el país. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha hecho su primera aparición pública desde que Joe Biden anunciara su retiro de la contienda electoral. En las últimas horas, Harris ha sumado más apoyos para convertirse en la candidata por el Partido Demócrata. En un acto en el estado de Delaware, la vicepresidenta estadounidense tuvo duras palabras contra el candidato republicano y expresidente Donald Trump. Como muchos de ustedes saben, antes de haber sido electa vicepresidenta y senadora de Estados Unidos, fui fiscal general de California y fiscal de distrito. En todas estas funciones, me enfrenté a agresores de todo tipo. Depredadores que abusaron de mujeres, estafadores que se aprovecharon de consumidores, tramposos que rompieron las reglas en su propio beneficio. Así que escúchenme cuando les digo que sé qué tipo de persona es Donald Trump. Y ampliamos informaciones con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, ahí lo escuchábamos, Kamala Harris habla ya como candidata oficial de los demócratas a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cómo se puede interpretar este fuerte mensaje contra Donald Trump? Una visita a la sede de la campaña Harris en la ciudad de Wilmington, un mensaje importante porque habían pasado semanas de mucha desmoralización entre los integrantes y el mensaje lanzado por la vicepresidenta fue muy claro porque, por un lado, sí, aseguró que buscaría ir como una fiscal en contra de Donald Trump a solo 106 días de las elecciones de noviembre, enlistando sus logros como fiscal en el condado de Alameda, allá en California, y también como fiscal general de California. Esto habla de la trayectoria previa a ser senadora de la vicepresidenta. Pero también aseguró la vicepresidenta en este mismo mensaje que su mensaje en esta campaña no podía solo ser contra Donald Trump, sino también a favor de causas específicas. Y él, ella aseguró que ella buscaba ser la candidata del futuro y no un candidato del pasado como lo que representa Donald Trump. Ella aseguró que buscaba más derechos para los estadounidenses, mientras que Donald Trump busca detener el tiempo y regresar a momentos de la vida donde algunas minorías no tenían todas las derechos con los que cuentan en este momento. La clase media dijo, será mi principal enfoque si llego a ser presidenta. José, también ha habido un pronunciamiento del presidente Joe Biden. ¿Qué podemos destacar de lo que dijo el mandatario estadounidense? En esa misma reunión, de manera sorpresiva, se escuchó a través de un parlante la voz del presidente Joe Biden, que como sabemos está recluido en su residencia de la playa en el estado de Delaware, recuperándose del COVID-19 y ahí mismo, en breves palabras, aseguró que en lo que le queda del mandato, que es a partir de ahora hasta fin de año, es básicamente su principal prioridad buscar y terminar con la guerra en Gaza, lograr la paz y el retorno de los rehenes que están todavía recluidos en poder de Hamas. Hay que decir que esto es significativo, dado que esta misma semana visita a Washington el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien tiene programado para el miércoles un magno discurso ante las dos cámaras del Congreso, invitado por los republicanos. Es importante decir que en los últimos momentos se ha conocido que Kamala Harris, la vicepresidente que funge como presidenta del Senado, no estará en esa alocución de Netanyahu en el Congreso y, sin embargo, se acaba de confirmar por parte de alguno de sus asistentes que estará en una reunión privada uno a uno con Netanyahu esta semana en la Casa Blanca. El día exacto aún está por confirmar, pero ahí le presentará las prioridades que la administración Biden-Harris tiene sobre el conflicto. Pues estaremos muy atentos a este encuentro. José Díaz Briseño en Washington, gracias por estas informaciones. Y continuamos en los Estados Unidos porque la directora del servicio secreto de ese país, Kimberly Chittal, admitió durante una audiencia ante el Congreso que su agencia fracasó en su misión de evitar el intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump en Pensilvania el pasado 13 de julio. Los republicanos expresaron su enfado porque el atacante pudiera situarse y disparar contra el candidato presidencial desde tan cerca cuando se suponía que estaba perfectamente vigilado. El servicio secreto ha reconocido que en años anteriores había negado algunas peticiones del equipo de Trump para aumentar la seguridad en sus eventos públicos. Según Chittal, este fue el mayor fallo operativo de la agencia en décadas. La oposición republicana ha pedido su renuncia. La solemne misión del servicio secreto es proteger a los líderes de nuestra nación y el 13 de julio fracasamos. Como directora del servicio secreto de Estados Unidos asumo la completa responsabilidad por el terrible fallo de seguridad de nuestra agencia. Estamos cooperando con las investigaciones en curso. Debemos averiguar qué ocurrió y mover el cielo y tierra para garantizar que no vuelva a repetirse un incidente como el del 13 de julio. Analizamos estas duras críticas al servicio secreto de Estados Unidos por lo ocurrido durante el intento de asesinato contra Trump con Mario Pazmiño. Él es exdirector de inteligencia de Ecuador y experto en seguridad. Señor Pazmiño, gracias por acompañarnos. ¿Cree usted que son justificadas todas esas críticas que ha recibido el servicio secreto de Estados Unidos por su forma de actuar durante el atentado contra Donald Trump? Muy buenas noches. Yo creo que sí, las críticas son justificables porque existen un sinnúmero de factores que generan fallas garrafales dentro de un sistema que se supone es sumamente eficiente. Por citar algunas de ellas, seguridad avanzada no responde o no cumple con las funciones y misiones asignadas que tiene una seguridad avanzada. El jefe de seguridad inmediata no controla la cápsula de seguridad y no toma las decisiones de forma oportuna. Los francotiradores no actúan de acuerdo a los protocolos que tienen que hacer. La cápsula de seguridad del momento que evacúan a Donald Trump le permiten a él que nuevamente salga a dar una renga. Esas cosas no son utilizadas por parte de los servicios de seguridad o de protección como alternativas. Lo que se tiene que hacer es evacuar inmediatamente al funcionario. Escuchamos a la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos admitir los fallos y decir que ella asume la responsabilidad por lo ocurrido. ¿Cree usted que esto es suficiente o considera que, como lo piden los republicanos, ella debe dimitir de su cargo como jefa del Servicio Secreto? Ella debe demitir porque en manos de la directora del Servicio Secreto está la seguridad del presidente de la República, de otros expresidentes y, por lo tanto, ha demostrado una ineficiencia operativa al mando de una institución que tiene un prestigio muy elevado con relación a lo que es la protección. Pues esperemos saber qué pasa, señor Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de Ecuador y experto en seguridad. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Una buena noche. Cambiamos de tema. Israel ha lanzado ataques aéreos sobre Han Yunis poco después de ordenar a los residentes que abandonaran la zona. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por la organización terrorista Hamas, al menos 70 personas han muerto por los bombardeos israelíes. La orden de evacuación de la zona de Al-Mawazi se produjo solo dos meses después de que el ejército ordenara a los palestinos dirigirse allí por su propia seguridad. Una vez más, cientos de personas se ven obligadas a trasladarse. El ejército israelí ordenó a estos gazatíes que abandonaran un área que hace meses había sido designada como zona humanitaria. A toda prisa cargaron con lo que pudieron y se pusieron en marcha. Estábamos preparándoles el desayuno a nuestros hijos cuando de repente, después de estar aquí un mes a salvo, empezaron a caer proyectiles y volantes de advertencia. Los bombardeos israelíes comenzaron en Han Yunis poco después de que el ejército hubiera ordenado las evacuaciones. Israel afirma que estas áreas habían sido utilizadas por combatientes de Hamas. Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, al menos 70 personas murieron en los bombardeos y más de 200 resultaron heridas. De repente, los cazas bombardearon los edificios y yo me quedé inconsciente en el suelo. Los hospitales de Gaza, ya antes desbordados, recibieron este lunes un gran número de heridos. Algunos no pudieron ser atendidos debido a la nueva ofensiva. La situación es crítica en el hospital porque no hay lugar para más pacientes. No hay espacio en los quirófanos. Escasean los suministros médicos, así que no podemos hacer nada para salvar a nuestros pacientes. No podemos salvar a los civiles. La situación se ha vuelto cada vez más difícil. Naciones Unidas y organismos internacionales insisten en que ya no hay ningún lugar seguro en Gaza. Pero estas familias no tienen otra opción. Una vez más tienen que marcharse para escapar de los bombardeos israelíes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, comienza una visita a Washington, donde tiene previsto reunirse este martes con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con quien abordará la situación en la franja de Gaza y las negociaciones con Hamas para lograr un alto el fuego. Entretanto, Israel confirmó la muerte de otros dos rehenes en Gaza. Sus nombres son Alex Danzig y Yagev Butchat. Se encontraban retenidos en Han Yunis y se cree que murieron hace varios meses cuando el ejército israelí operaba en la zona. Y ya está con nosotros Andrés Blumenkrantz. Es decir, es hora de pasar a la economía y vamos a hablar de la situación en Estados Unidos desde la perspectiva económica. Sí, de este auténtico terremoto político, claro, que llegó de Estados Unidos después de la renuncia de Joe Biden a la candidatura demócrata, que tuvo también impacto en los mercados de todo el mundo. Hubo reacciones positivas a la perspectiva de que Kamala Harris sea la candidata demócrata a la presidencia, aunque la jornada terminó estable. Aún cuando buena parte de los inversores descontaban que el presidente estadounidense fuera a dar un paso al costado en la carrera por la reelección, los mercados de todo el mundo se ajustan ahora a este nuevo escenario. Una noticia que conmovió al mundo, pero que el mercado ya había cotizado. La renuncia de Joe Biden a la candidatura demócrata tuvo un moderado impacto en los mercados de todo el mundo. El dato, sin embargo, le dio un nuevo impulso a la bolsa de Nueva York, que arrastraba números rojos de la semana pasada. De todas formas, los analistas esperan un escenario de volatilidad en las próximas semanas, al menos hasta que quede confirmado el nombre del candidato demócrata que enfrentará a Donald Trump en noviembre. Y por delante queda la publicación de datos claves como la inflación en el país y la decisión de la Fed sobre el futuro de la política monetaria. En Europa, los principales índices bursátiles también se mostraron en verde, como ocurrió con el DAX en Frankfurt. Para el viejo continente, se abre un nuevo escenario. El tema principal es la campaña para la elección presidencial en los Estados Unidos. Sin Joe Biden, la alternativa más prometedora para los demócratas es Kamala Harris. Se vuelven a mezclar todas las cartas. La semana pasada parecía que Donald Trump ganaría claramente. Ahora los demócratas tienen el escenario a favor. Si bien el mercado descontaba que Biden no sería el candidato, la pregunta es ahora quién será el representante demócrata y cuáles son sus probabilidades frente a Trump. Para el mercado, un escenario incierto es más preocupante que uno malo. Creo que el mercado se había ajustado al hecho de que la cuestión era clara, pero siempre es bueno para el mercado tener la certeza de lo que ocurre. Ahora hay una nueva incertidumbre, porque no sabemos, por ejemplo, si muchos de los que no iban a votar, finalmente terminarán yendo a las urnas. No habrían querido votar por un candidato demócrata de más de 80 años de edad. En Asia, en cambio, los mercados se movieron a la baja, también influenciados por los cambios de política monetaria en China. La tónica en mercados como Japón, Corea o China fue el desarme de posiciones que se adaptaban a un regreso seguro de Donald Trump a la Casa Blanca y un eventual riesgo de aislacionismo económico. La noticia estaba descontada, pero las consecuencias son imprevisibles y la volatilidad podría ser la tónica de los mercados en las próximas semanas. Para ver esto más en profundidad, contamos con la ayuda de Vicente Albornoz, él es decano de Economía en la Universidad de las Américas en Ecuador. Vicente, gracias por atender nuestra consulta. Cuéntanos, para empezar, a qué atribuyes esta reacción positiva en principio de los mercados después de la renuncia de Joe Biden a la reelección. Creo que es importante entender que lo que más detestan los mercados financieros y bursátiles es la incertidumbre. Por lo tanto, es muy probable que los mercados prefieran a los demócratas frente a los republicanos, sobre todo porque los demócratas implican menos incertidumbre, menos políticas impredecibles frente a lo que podría implicar Trump. Por eso, yo creería que ante la renuncia de Biden y ante la mejora que eso implica en las posibilidades de triunfo de los demócratas, es comprensible que los mercados se sientan más cómodos con algo predecible, con algo conocido. Y las políticas económicas de una presidencia de Kamala o de cualquier demócrata serían más predecibles, estarían más dentro de las líneas usuales de la política que una segunda presidencia de Trump. Pero insisto, no podemos olvidar que, si bien los mercados pueden tener algún preferido, lo que sí es una norma casi absoluta es que detestan la incertidumbre, el no poder saber qué es lo que viene. Bueno, ahora Vicente, también hubo una respuesta positiva de los mercados cuando Donald Trump ganó popularidad después del atentado en su contra y mejoraban sus perspectivas en estas elecciones. Trump tiene también planes en materia impositiva que son muy interesantes para los mercados. Entonces, ¿son los demócratas los preferidos o se están cubriendo posiciones? Yo me atrevo a creer que los demócratas son los preferidos, pero yo explicaría un poco esa pequeña mejora en los mercados a raíz del fallido, fallido intento de asesinato a Trump, porque creería que lo que hizo que los mercados suban es justamente que no tuvo éxito el intento de asesinato. Bien decíamos hace un momento que si es que algo detesta el mercado es la incertidumbre y es difícil de imaginarse el nivel de incertidumbre que se hubiera generado en los mercados si es que Trump resultaba herido o peor aún, si es que lo asesinaba. De manera que yo creo que los mercados reaccionaron ante lo que no ocurrió, es decir, como no tuvo éxito el intento de asesinato, los mercados se alegraron, se tranquilizaron. Es decir, me puedo imaginar pocas cosas más preocupantes para el mundo que lo asesinen al candidato, a un candidato con posibilidades de éxito para la presidencia de la economía más grande del planeta. Yo sé que Trump tiene algunos planes que podrían bajar impuestos y cosas por el estilo, pero no creo que eso es tan altamente valorado por los mercados. Los mercados financieros también valoran el equilibrio en las finanzas públicas, el que no haya un déficit muy grande y muchas de las políticas que propone Trump aumentarían el déficit. De manera que yo no creo que Trump sea el preferido y explicaría ese pequeño aumento del mercado justamente porque no hubo más incertidumbre y hubo algo un poquito más predecible en los mercados financieros. Vicente Albornoz, decano de Economía en la Universidad de las Américas en Quito. Gracias por estas esclarecedoras opiniones. Hasta cualquier momento. Encantado. Nos vamos ahora a Venezuela con Carlos Guerrero. Así es, Andrés, porque el próximo domingo en ese país se llevarán a cabo unos comicios electorales que podrían ser históricos. El chavismo, con 25 años en el poder, enfrenta por primera vez un verdadero desafío en las urnas. Según algunos sondeos, Edmundo González podría derrotar a Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela advirtió que de ocurrir esto, podría haber un baño de sangre en el país. Palabras que han preocupado al presidente brasileño Lula da Silva, quien aseguró haberle pedido a Maduro respetar el proceso democrático. Días tensos en la recta final de la campaña electoral en Venezuela. El sábado, la policía intentó confiscar el vehículo de la líder opositora María Corina Machado durante una caravana en la ciudad de Maturín, en el noreste del país. Fue la intervención de algunos de sus seguidores lo que evitó que los agentes se llevaran el camión. Yo creo que este es un momento donde el régimen debe entender que no solamente todos los venezolanos estamos decididos a llegar hasta el final. Y que estas acciones represivas contra miembros del comando, estos ataques, estas incurias, se les revierten. Es decir, ya no infunden miedo como lograban antes, al contrario. Más bien a la gente se empodera, se envalentona, se organiza. Va a ser una fiesta cívica donde todos los venezolanos vamos a estar en la calle, ejerciendo nuestro derecho y defendiendo nuestro voto. Pocos días atrás, la oposición había denunciado la detención del jefe de seguridad de Machado. Uno más de alrededor de 70 arrestos de opositores desde que arrancara la campaña. El chavismo da indicios de reconocer las dimensiones del reto que enfrenta. En un mitin, el presidente Maduro advirtió a sus seguidores que el futuro de Venezuela está en juego. No los hemos dejado. El 28 de julio se decide el futuro de Venezuela para los próximos 50 años. Si viene una Venezuela de paz, o viene una Venezuela convulsa, violenta y llena de conflicto. Maduro busca la reelección para un tercer periodo de seis años ante su oponente, Edmundo González, que fue designado candidato por la oposición luego de que la autoridad electoral del país incapacitara como candidata a Machado. González tiene tras de sí una carrera diplomática y lidera varias encuestas con 20 puntos sobre Maduro. Yo no me quiero situar en escenarios así tremendos. Aquí vamos a un proceso electoral, van a haber unos resultados. Confiamos que los resultados van a ser respetados y que a partir de ese momento se iniciará el proceso de reconstrucción y de reinstitucionalización del país. Pero quedan varias cosas por ver. Si este candidato de 74 años, llegado a última hora y que promete diálogo, logrará liderar la transición en un país dividido políticamente desde hace más de dos décadas. Si el chavismo, señalado de manipular otros procesos electorales, acepta una derrota en las urnas. Y si la jornada electoral del próximo domingo se celebrará de manera ordenada, cívica y sin incidentes. Seguimos hablando de estas elecciones presidenciales en Venezuela con nuestro corresponsal en Caracas, Oscar Schlenker, a quien saludamos a esta hora. Oscar, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan tanto la oposición como el oficialismo de cara a los comicios del domingo? Con las buenas tardes para ti, por supuesto. Bueno, para la oposición el mayor obstáculo es la abstención. Y eso puede ser un factor si los electores tienen miedo de salir a votar el domingo por distintas amenazas. Por ejemplo, hemos visto cómo el discurso del oficialismo es cada vez más incendiario, la persecución a simpatizantes de la plataforma unitaria es más evidente y hay más medios digitales bloqueados. Así que esos son los obstáculos que enfrenta el candidato Edmundo González Urrutia. Por otra parte, el oficialismo podría estar frente de un voto castigo en su contra por alguno de los candidatos independientes o de la oposición. Esto podría ser un factor entre empleados públicos, pensionados y algunas bases del chavismo que están descontentas con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Son electores que Nicolás Maduro tiene asegurados en sus encuestas y que han participado en los simulacros del CNE, pero que podrían cambiar su voto el domingo frente a las urnas. Oscar, hablemos un poco del tema de seguridad para estos comicios. ¿Qué tan pacíficas se espera que sean estas elecciones presidenciales del 28 de julio? Todos esperan que sea pacífico. Esta es la primera vez en muchos años que todos los partidos y movimientos políticos están llamando a salir a votar y eso es muy significativo. La violencia política durante otras elecciones ha estado presente en mayor o menor escala con hechos aislados también, pero ningún hecho ha frenado el proceso electoral y eso es lo que se tiene previsto para el 28 de julio. Sin embargo, hay que estar atentos a las denuncias que se emiten de ambos lados ese día y sobre todo los días o semanas posteriores a las elecciones. Este es un proceso cívico que la región está observando muy de cerca y la paz es crucial para que se mantenga una credibilidad en las instituciones que velan por la democracia en el país, porque eso también está en juego en estas elecciones. Pues por supuesto estaremos muy atentos a este proceso electoral en Venezuela el próximo domingo. Oscar Schlenker en Caracas, gracias por estas informaciones. Cambiamos de tema porque Bruselas y no Budapest será la sede de la reunión informal de ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea del próximo mes, pese a que Hungría ejerce la presidencia rotatoria del Consejo este semestre. Se trata de una decisión del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, tras los recientes viajes del primer ministro húngaro, Víctor Orbán, a China y Rusia, donde se reunió con Xi Jinping y Vladimir Putin. Orbán calificó estas visitas como una misión de paz, a pesar de no contar con el mandato de sus socios europeos. Además, Borrell asegura haber perdido la esperanza de que el mandatario húngaro desbloquee una partida importante de fondos a Ucrania. Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido llamado a declarar como testigo el 30 de julio a la investigación judicial contra su esposa por presunta corrupción. La querella fue interpuesta por Manos Limpias, una asociación vinculada a la ultraderecha que ha presentado numerosas denuncias contra políticos de izquierda. Las acusaciones se basan en titulares de periódicos, uno de los cuales es un bulo contrastado. Y según el reporte presentado por ONU SIDA, América Latina tuvo en 2023 un aumento de 120.000 infecciones por VIH respecto a 2010. Pero hay un aspecto positivo, ya que en comparación al mismo año, las muertes relacionadas a esta enfermedad han disminuido en por lo menos un 28%. En total, 2.300.000 personas viven con VIH en América Latina y afecta principalmente a migrantes y refugiados de la región, donde el virus tiene una prevalencia de al menos el doble de la media regional. Precisamente este lunes se inauguró la conferencia mundial sobre el SIDA en Múnich, donde el canciller federal Olaf Scholz hizo un llamado a seguir luchando contra el estigma y la discriminación por la enfermedad. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más noticias.